Con un comunicado del equipo de Cruz Azul, hay tres contagiados, tres jugadores enfermos por COVID-19 y que no podrán jugar el partido contra el equipo de los Tigres. No da los nombres Cruz Azul, pero hay que recordar, Mau, que Romo y Orbelín Pineda, que tomó el lugar de Lozano en la selección mexicana en la gira por Europa, vienen de regreso del continente europeo para reincorporarse con la máquina cementera. Sí, sí, sí. Luis Romo, que el día de ayer apenas tuvo actividad con la selección mexicana, aquí lo primero es enviarles un fuerte abrazo a estos tres futbolistas, que se recuperen, que tomen el tiempo que tengan que tomar y después, bueno, después ya preocuparse por el tema laboral, por el tema deportivo y que sean tomados en cuenta por Robert Dante Ziboldi. Evidentemente no estarán contra Tigres y veremos cuánto tardan para volver. Exacto, se acostumbra en estos casos no dar los nombres, pero seguramente, David, nos daremos cuenta en la alineación del Cruz Azul del partido contra Tigres o intuiremos quiénes son los jugadores enfermos de la máquina cementera. Y habrá que esperar algo que anotaba Mauricio, que es muy cierto, si alguno de los cementeros que fueron a Europa eventualmente podrían haber llegado contagiados a la máquina cementera. Sí, justamente en Europa que hay un rebrote importante, Holanda, o mejor dicho, los Países Bajos acaban de anunciar que van a entrar en una fase de nueva contingencia por temas del COVID-19, van a cerrar restaurantes y bares en las próximas horas, igual que Francia en las principales ciudades. El asunto del Cruz Azul, el anuncio del Cruz Azul ocurre justamente en víspera de que el fútbol mexicano reabra, ya lo platicamos más adelante, Hiberto, pero vuelve a abrir algunos escenarios para el público, para el aficionado. Va a ocurrir en las próximas horas en Mazatlán, en Aguascalientes. Y bueno, también es un síntoma inequívoco de que en México la situación, lo de Cruz Azul, que en México la situación por el tema del COVID-19 sigue siendo un tema muy alarmante, muy, 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 muy peligroso. Estamos en una época todavía de un contagio que realmente nos hace preguntar o le hace preguntar a algunos expertos si realmente es oportuno reabrir los escenarios. También San Luis Potosí, David. Veto Morrieta, ¿me permites decir algo, Veto? Claro. No está controlado el virus del COVID-19. No está controlado en México, no está controlado en la pandemia en el interior del país. Los rebrotes, todavía no llegamos al periodo de rebrotes como están Italia, España, Francia, Inglaterra. En Francia hay toque de queda, o sea, la gente tiene que meterse a su casa a las 7, 8 de la noche y aparecer hasta las 9 de la mañana por la noche y no habrá nadie en París. En Italia, el Parma tiene cuatro jugadores con COVID, Cristiano tiene COVID, en fin. Esto es en el tema del fútbol, sin contar la cantidad de gente que tiene el COVID, ¿no? De acuerdo. En varias partes del mundo. Sí. No solamente aquí en México, donde no se ha podido controlar, no se ha controlado. Se va a controlar hasta que llegue la vacuna. ¿Cuándo llegará la vacuna? No lo sabemos. Y precisamente por eso que apuntas, José Ramón, resulta prematuro hasta cierto punto, precipitado, porque se puede entender la parte de reactivar el negocio del fútbol profesional, pero por otra parte la pandemia sigue a todo lo que da, de tal manera que habrá que atender, quizá más que incluso el aspecto deportivo, el aspecto sanitario, en algunos partidos de la próxima jornada del fútbol mexicano. Claro, porque imagínate, como decía Imae, Mauricio Imae, antes de entrar al aire, si en poco tiempo, en menos de una hora, se vendieron 6 mil boletos en Mazatlán, la gente en México no, aunque tú le digas, lleva mascarilla, no toques esto, no hagas esto, lávate las manos, usa gel, no te pongas tan pegado uno a otro, la gente no hace caso al final de cuentas. La gente va a ver si venden cerveza o no venden cerveza, va a divertirse, quiere ver al Mazatlán, que anda en penúltimo lugar, quiere saludar a todos. Sí, es un aspecto social, José Ramón, el fútbol es un tópico social. Pero si no está controlada la pandemia, debería restringirse, no está controlada. Hay estados, por ejemplo, Sinaloa, es un estado que está en color naranja, o sea, es un estado que no está controlando la pandemia, simplemente ha dicho, abro por abrir. Pero a ver, José Ramón, si las autoridades están permitiendo reabrir el estadio de fútbol, es decir, ellos están tomando una responsabilidad para la cual... Están tomando un riesgo muy serio, David. Bueno, pero también están tomando una responsabilidad a las vidas humanas, un posible contagio. Un riesgo, no es abrir por abrir, están tomando un riesgo con la vida de la gente que va a ir ahí. Yo creo que son responsables, espero que sean responsables. Si hoy Cruz Azul, salen tres positivos de Cruz Azul, pues imagínate... Bueno, pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, pero ahí no creo que el equipo esté jugando con esas vidas. A lo mejor el gobierno, las autoridades que están permitiendo a los equipos reabrir sus estadios, bueno, ese sería otro cuestionamiento. Yo también entiendo a los propietarios de estos equipos que están enfocados en abrir sus estadios otra vez para que regresen los aficionados. Desesperados. Hombre, nos ponemos en sus zapatos y ellos también tienen que ver por la economía, por los compromisos con sus socios comerciales. Ahora, ya estará también en la responsabilidad del aficionado casista al estadio. Mauricio, te digo algo rápidamente. Esos dueños de equipos de fútbol que están desesperados porque regresan los aficionados, porque consuman dentro del estadio, generalmente todos ellos, y no es malo decirlo, son gente que tiene muchísimo dinero, muchísimo dinero. No le afecta realmente en su patrimonio el que su equipo de fútbol no tenga ingresos poderosos mientras tenga la televisión. cuando esté la pandemia abierta, pues entonces se haya acabado. ¿Pero qué quieres, José Ramón? ¿Que den parte de su fortuna personal para mantener el fútbol? Sí, claro. No, 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 por favor. Nadie, por más dinero que tengas de la bolsa, nadie lo quiere perder, ¿eh? Pues sí, no. Es un impulso demasiado. Oye, pues es un negocio esto, José Ramón. Claro. Es un negocio. Es negocio. No, 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 es un negocio, por Dios. Está la vida de por medio, la vida de la gente. Está la vida de por medio. A ver, José Ramón, si las autoridades lo permiten. El COVID se contagia. A ver, José Ramón, yo lo sé perfectamente bien. A lo que yo te voy diciendo es que finalmente es una decisión de las autoridades. Las autoridades locales. No es una decisión del fútbol mexicano. Ya no son autoridades federales, sino locales. Cada gobierno sabe en qué momento puede dar un paso o no dar un paso. Eso es todo. Pero ya no es el gobierno federal. Pero eso es también como los cines o los teatros, José Ramón. Correcto. Claro. Pero en el fútbol es muy diferente. Porque en el cine caben 200 personas. En el fútbol van a ir 6.000, 7.000, 8.000, no sé. Sí, pero en el fútbol el espacio está abierto. No, primero. En el fútbol tienes más espacio entre un aficionado y el otro. Me parece que mientras se cumplan con los requisitos y los protocolos. Te contagias, te contagias por el aire ahora. Resulta que te contagias por el aire también. Sí, pero también en Alemania, y también en Holanda, y también en Francia, y también en Estados Unidos. No salgamos de la cueva, José Ramón. Y ya estos países abrieron sus estadios. Y hoy lo vimos, no en grandes ligas, lo estamos viendo en grandes ligas. Y lo vemos en las ligas de Europa. No, no, pero eso hicieron una burbuja en los Estados Unidos y lo hicieron muy bien. En Orlando, en Arlington. En Dallas, en Arlington, sí. Bueno, pero al final abrieron un estadio en Dallas. Bueno, pero al final abrieron un estadio en Dallas. Pero está cerrado, está cerrado, y ahí están todos concentrados. No, 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 José Ramón, hay aficionados que de México viajaron para ver ese partido. Que de México viajaron, ¿eh? Bueno, pues que es un riesgo, para mí es un riesgo. Cualquiera se contagia. Eso sí, hay un riesgo. Ah, claro. No hay ningún superman. Pero un riesgo como todo, ¿eh? Un riesgo como en todo. Bueno, si nosotros mañana vamos al súper, también estamos corriendo un riesgo. Correcto. A ver, Héctor, ¿qué opinas tú? De acuerdo, de acuerdo. Yo sé que ustedes están de parte de los directivos. A ver, corran el riesgo. Escuchara Huerta, por favor. Corramos ese riesgo ahora. Ya, cuando está. Estoy esperando que termine. Yo espero, no hay prisa, no hay prisa, no hay problema. Adelante, Héctor. Yo lo que veo es, lo que veo es que, por ejemplo, este país, la verdad es lamentable por el número de habitantes que tiene el país. La cantidad de muertos es impresionante. O sea, 84 mil 898 muertos ahorita, más de 830 mil contagiados. Somos el cuarto país de más muertes en el mundo. En el mundo. Y de más, el número uno en letalidad, Huerta. Sí, de más alta letalidad, por supuesto. Pero también porque el país no ha hecho pruebas, José Ramón. Si hiciera pruebas, estaría medio país contagiado. Pero bueno, por ejemplo, Estados Unidos número uno, Brasil número dos, la India número tres, México cuatro. La cantidad de personas que viven en cada uno de estos países es desproporcionada en relación a México. México es el país que más mal, tal vez en el mundo, ha manejado la pandemia. Y también estamos hablando que las autoridades no tienen autoridad moral para decir se puede o no se puede porque no han manejado de manera adecuada la pandemia. Se pudieron evitar muchísimas muertes en México y no lo han hecho simplemente porque no hay política de contención para la pandemia. Y por el otro lado, es muy poco el dinero que se va a recaudar como para correr un riesgo tan alto de contagio. En Jalisco, por ejemplo, el gobernador dijo que no podían permitir gente en el clásico Atlas Guadalajara porque un grupo de científicos que es el que controla la situación en el estado se reunió y llegaron a una conclusión los epidemiólogos que de cada dos mil personas que se reúnen en un lugar, el 94 por ciento, veamos el número tan alto, el 94 por ciento tiene la posibilidad de contagiarse, 94 por ciento. Estamos hablando de que todos los que asistan a una reunión de dos mil personas se van a contagiar. Entonces, esto que están haciendo aquí en un país donde no tenemos orden, donde no tenemos disciplina, donde no respetamos lo que determinan las autoridades, donde si le dicen esta escalera es nada más para bajar, ahí vas a encontrar gente bajando y subiendo. Es así el mexicano. Si dicen, además en el protocolo no tiene previsto un asunto que es a nivel mundial de control, la edad de mayor riesgo, si dijeran en los estadios mayores de 60 años no pueden entrar al estadio, no, dijeron menores de 12 años no pueden ir al estadio. Es donde no hay letalidad prácticamente. Menores de 12 años podrían ir al estadio. No podríamos ir al estadio ni tú ni yo. No podemos ir al estadio ni tú ni yo. Claro que no. No podemos ir al estadio. Porque primero, creo que este asunto tendría que estar en manos de expertos, de gente que realmente conociera a fondo el tema, médicos, doctores, científicos, que realmente conocieran el tema más que, en este caso, la apreciación de algún periodista o, en este caso, de periodistas deportivos como estamos hoy en el programa de Fútbol Picante. Bueno, es un punto de vista, Faites. No, está bien, está bien. Pero yo no le creo, con todo respeto, yo no le creo ni a José Ramón ni a Héctor Huerta en temas de COVID. Yo le creo a un experto, a un científico, a un médico. A ustedes no les creo. Yo no le creo nada de lo que dices cuando dices que vaya la gente al estadio y no hay problema. No te creemos nada. No, yo no estoy diciendo eso, José Ramón. Yo no estoy diciendo eso. Lo único es que te estoy descalificando como experto en un tema de epidemias. No lo eres. Punzo, eso está evidente. Sabes muchísimo de periodismo de fútbol, pero no de temas de epidemias. Son números, son números. Ah, son números, Faites. Claro, claro. Que vaya la gente, que abran los estadios, que abran los estadios. Son hechos reales. Tiene que ver con el negocio, el negocio, el negocio. Yo creo que paulatinamente, paulatinamente hay que reabrir los estadios. Yo también. Se supone, insisto, bueno, de acuerdo, pero si lo están diciendo ellos, están diciendo en Sinaloa y en Aguascalientes que pueden abrir los estadios. Yo estoy seguro que no son ellos, directamente. Ah, bueno. Ah, entonces me estás diciendo que son los empresarios lo que tienen, están por encima del poder de las autoridades en un tema tan delicado como la salud de un ciudadano mexicano. ¿Me lo estás diciendo? Yo creo que en Sinaloa, la decisión es el negocio. Y es un negocio que va a arrojar muy poco dinero, 6 mil aficionados. A ver, José Ramón, pero tú estás afirmando, estás afirmando que... La decisión la toma el gobernador del estado. Pero a ver, ¿estás diciendo que el gobernador, el señor Quirino, está poniendo en riesgo la salud de su población? Ah, bueno. Entonces, eso ya es otra cuestión. Con el encargado del equipo, con el encargado, el dueño del equipo, que haya... No, yo creo que no. Igual, claro, ¿quién lo va a decidir entonces?